Así es, va a continuar temperaturas frías por la mañana, estamos hablando que las temperaturas estarían fluctuando de 14 a 15, quizás hasta 16, pero 15, 14 es lo más probable que prevalezcan estos 3, 4 días con vientos que pudieran ser de hasta 25 kilómetros por hora con quizás rachas de 30, esto es porque ya el frente frío número 35 se desplaza hacia el sureste y esa es la situación que va a prevalecer temperaturas frías y cálidas durante el día. La sensación térmica por vientos pues podría ser de hasta 12 grados, aunque la intemperie podría estar de 13 grados, es poca la variación porque tendremos mucha humedad. Ya que empieza a caer la tarde empieza a sentirse fresco, ya para en la mañana amanece frío, es tiempo también de que se registren algunas neblinas, la máxima no pasará de 27 grados, es lo que vamos a tener estos 4 días.